Un ciudadano de aproximadamente 50 años fue asesinado con varios impactos de bala en el cantón palestina provincia de Guayas. La víctima viajaba en una motocicleta junto a su pequeña hija de apenas dos años cuando recibió los disparos. La pequeña resultó herida. La información con ustedes. Así quedó el vestido de la pequeña de solo dos años. El orificio creado por El Paso del proyectil perforó su pulmón izquierdo y ahora ella permanece en el hospital básico del cantón balsar. Tiene un hueco aquí en los pulmónsitos, aquí en este lado. Sí, por eso me la mandaron aquí a tomarle una radiografía, pero no se sabe si la bala salió o está incrustada ahí. El suceso ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Fausto Espinosa Pinto del cantón palestina. Sobre una motocicleta iba Wilmer Barreto de 50 años aproximadamente. En la parte delantera llevaba a su pequeña hija de solo dos años de edad. Salían de su negocio en la venta de pollos. De pronto se acercaron dos tipos más en una motocicleta. Uno de ellos le disparó cuatro veces a Wilmer, quien desesperado terminó por ingresar con todo y moto hasta un local de repuestos automotrices. Producto de las heridas que se le causan al ciudadano, pues él pierde pista, pierde el equilibrio y se impacta contra la ferretería o el local comercial que está hoy. Que antes no la botó, llegó a alcanzar allá y que la cogieron a la bebecita y ahí cayó ya él. Padre e hija fueron trasladados hasta el hospital básico del cantón Balsar. En el sitio se confirmó la muerte de Wilmer mientras procuraron estabilizar a la pequeña. Hasta el momento está estable. Sí, está estable. Tiene una herida que ha sido trasladada hasta el hospital de Balsar. De su parte, los agentes de la Policía Nacional ya se encuentran investigando el suceso a fin de lograr evidencias contundentes dentro de la flagrancia. Cuántas madres, cuántos familiares quedan sufriendo por culpa de estas cosas. Informó José Morales.